Buen día, buenas tardes gente, bienvenidos a un nuevo video de youtube bienvenidos a un nuevo Dokkan Battledead, espero que estén bien, el día de hoy vamos a estar hablando sobre las nuevas unidades que van a salir en la japonesa que son el Ginyu y bueno las dos otras subunidades que van a venir en su banner, que al final van a ser con el nuevo Dokkan Face y dos personajes en su banner, recuerden que le pueden dar like y lo pueden compartir vamos a ver primero las animaciones, ya que se confirmó uno Ginyu y con dos otras unidades las vamos a dejar aquí para ver sus animaciones así bien paninis, bien bonitas, las tenemos aquí después vamos a ver lo que hacen las cartas, que la verdad es que están bastante gordas la verdad, es que las cartas están bastante gordas, no, no puedo decir nada ahí está el super ataque del Rekun con el Guldo, dos hombres morados también, cuidado con el hombre morado gente, a ver voy a aprovechar también de como estamos en directo voy a ver si puedo capturar el chat para que ustedes se pueden ver en el en el vídeo no, para que un poco más, más humilde con ustedes o no, ahí, ahí deberían poder verse para nada a ver que, bueno ahí está el super ataque de Rekun, de Rekun soy imbécil, de Ginyu bueno, de Ginyu o Ginyu, depende de donde viven, super ataque y después aquí tenemos la transformación, Rodrigo te voy a reportar y te voy a venear, tenemos la transformación de Ginyu que va a ser el exchange, que bueno ahí vamos a decir lo que hace pero la verdad es que se pone bastante gordito, esta queda ataque y la primera forma esta queda defensa así que, más encima es por activa, así que puedes transformarte cuando querís, más encima es bastante buena la carta, yo si no la, si no le llaman porque es Ginyu no se preocupen la carta es bastante buena, bueno ahí está el super ataque, cuando está transformado en Goku Malechon, cuando le pega al hijo está bien hijo, ahí para tu casa, para tu casa Malaya y eso, esos son los super ataques, bastante bien las animaciones, ahora vamos a ver Goresh que bueno como siempre gracias al Panagoro es que traduce todo, vamos a ver lo que hace la carta en silla, aquí tenemos el Ginyu con su exchange, ay concha madre, tenemos lo que hace que es doble líder de categoría de Terrifying Conker en el Planet Name Saga, también como vino el aniversario ahora en la japonesa tiene lo de Space Traveling Warrior de que si también cumple con Space Traveling Warrior, más 30, bueno, ataque, HP y defensa un más 30%, sigue también añadiendo Space Traveling Warrior, así que doble líder de categoría, triple podríamos decirlo, el super ataque, el Milky Cannon que se sube la defensa, se estaquea y causa immense damage al enemigo, así que si queremos que estaquee el personaje, vamos haciendo super ataque, ataque, ataque y bien, tenemos de pana, bastante bien, la pasiva, ataque y defensa más 180%, al principio del turno gano adicional de un 50% cuando hace un super ataque, así que bueno, parte defendiendo y si quieren, ya si nos hace un super ataque, no importa porque el personaje está bastante bien de defensa y más aumenta su ataque y defensa más un 10% por cada categoría de la Ginyu Force, yo al principio cuando vi esto dije, mmm, bastante meh, porque al final tan lo es y todo, pero no, pues le agregaron nuevos personajes al pana para que pueda aumentar y mejorar la categoría, ataque y defensa más de 10% por cada Ginyu Force en el team, hasta un máximo de un 50%, y bueno, para la Ginyu Force, ataque y defensa más un 30% ya que si supporta esa categoría, ataque efectivo a todos los tipos, si tenemos otro Ginyu Force aliado en el, mmm, en el team, sabid, así que está bastante bien, categoría, Terri Fing Conqueror, Planet Namers August, Space Traveling Warrior, Ginyu Force, Dragon Ball Seeker, Special Poids, Correo en Mike, la active, que es cuando cambiamos el cuerpo, saludos a YouTube, saludos a YouTube, cuando hacemos, la condición es a partir del cuarto turno, y con 70% o menos de HP, al cambiarnos y al transformando en Goku, ahora en vez de stackear la defensa, stackeamos el ataque, así que bastante bien, así que ahí podemos ir stackeando defensa, stackeando ataque, como se nos dé la gana, y la pasiva es que al hacer el exchange nos recuperamos un 50%, y también tenemos, al empezar el turno, stacke defensa más 200%, así que en mayor estadística, ganamos un adicional de un 50%, cuando hacemos un super ataque, y hacemos un adicional de ataque, que tiene un medio chance de hacer un super ataque, ganamos un adicional de ataque y defensa, y un critical change, y tenemos un 10% de esquivar los ataques, por cada ataque hecho, que pueden llegar hasta un 50%, así que tendríamos un 50% de hacer crítico, un 50% más de defensa, y un 50% más de ataque, así que lo recomendarles, y un 50% de esquivar, así que lo recomendable es que el personaje, full adicionales, para que se aumente, y más encima de que ya tenemos el porcentaje crítico bastante alto, tenemos una alta chance de recuperar la locación del super ataque enemigo, si tenemos en el team un Giz, así que Ginyu, bastante gordo el Ginyu, la verdad, con un 50% de esquivar, 50% de todos, haciendo adicionales bastante bien, Ginyu MVP, después tenemos a, bueno, tenemos a Rikum y al pana Guldo, este la verdad es que no lo leí, líder de planetamaxama, un 130%, así que no nos renta como líder, bueno, si es que no tiene el líder planetamaxama, ahí le serviría, el super ataque, se sube el ataque de defensa por un turno, y causa un super damage al enemigo, y le baja el ataque de defensa bastante bien, para el super battle rot, este panita podría servir, ataque de defensa más 180%, que ocurrió la pasiva al principio del turno, gano adicional de ataque y defensa más un 10% por cada ataque, recibió un 50%, creo que esto es como el Ginyu del ESA del físico, creo que eso hacía algo así, si así podría ser que como esté con Gouldo, es tunear o no, no sé, no lo he leído, tiene altas chances de cubrir de guardia, gana un adicional de un 50% cuando guardia, cuando la guardia está activa en el turno, sella el ataque, sella el ataque, el super ataque, bueno, el enemigo sella el ataque, la guardia está activa ante todos los ataques, y tiene una alta, viste, si puede tunear, tiene altas chances de tunear al enemigo atacado, cuando tenemos otro pana que se llama Ginyu, así que bueno, cae perfecto con el Ginyu, el personaje sella el ataque, el personaje estunea, el personaje te invita a la mamá a cenar, el personaje te saca delatan, el personaje te hace todo, la verdad, bastante bien, después tenemos al Jace con el Burted, bueno supongo que puede ver el ataque del enemigo y no sé, a ver, el personaje se sube el ataque y defensa por un turno, alcanza su damage al enemigo, ataque y defensa más 150% al principio del turno, tiene una media chance de hacerle adicionales, gana el ataque y defensa más 10% por cada ataque a ellos, hasta un 50%, tiene altas chances de evadir los ataques enemigos, bueno, esquiva como, como Burted, es support de Space Traveling Warrior de Ki más 3, ataque y defensa más 30% y todo lo alianza, un ataque y defensa 30%, si tenemos un pana que se llama Ginyu, oye, los panas van a estar soporteándose como imbéciles, este soportea, el Ginyu soportea, no me acuerdo si este pana soportea, no creo que no, pero está bastante bien, bastante bien las cartas, me impresionaban harto, bastante god, yo pensaba que no iban a ser tan rotos, pero como trabajar en equipo, entre ellos están bastante bien, si lo lleváis en un equipo o podéis llevarlo, no sé, Ginyu ser el líder de Space Traveling Warrior, con, con cual era Ginyu? con Terri and Conquer, le da el doble líder de categoría, le da ahí el 130, le da ahí un 200%, así que bastante bien, bastante god, Ginyu, debería venir en la global para junio, y debería volver, si es que vuelve, debería volver con la androide, no sé como el banner de la jamonesa, pero íbamos ver qué onda esos pana, mucho texto, ya me duele la garganta, porque estuve en directo como 5 horas, cuánto llevo directo 5 horas, me pica la garganta, así que eso, estamos en Twitch ahora mismo, cuídense pana, visita a todos, cuídense, chao chao, adiós